El Partido Socialista ha criticado el estado en el que se encuentra el Camino de la Campiñuela en cuanto a la depuración de aguas de la urbanización Sierra Chica y pide al Gobierno local su acondicionamiento. A pesar de pagar el municipio de Coín esta depuración de aguas, todavía hay lugares en el municipio de Coín en el que sí que han llegado los recibos. Para mandar recibos, la agilidad del equipo de gobierno es bestial, pero sin embargo no ha llegado la depuración de aguas. Y uno de esos lugares es este Camino de la Campiñuela, esta urbanización Sierra Chica. El portavoz socialista ha recordado que el grupo municipal ya presentó una moción para pedir el arreglo de este camino y que esta actuación estaba incluida en los presupuestos participativos de 2023 y no se ha cometido. Ya vemos también lo bien que funciona el alcantarillado en esta parte del municipio. Estos vecinos también van a tener que soportar un aumento del alcantarillado, sin embargo este es el servicio que se da al municipio de Coín.